Fíjate que veo entrar al sistema al querido Paco Cruz y antes de ir con el maestro, que es el que sabe de Martita, de los Vibriesca, de Fox, de García Luna, autor de García Luna, el señor de la muerte, ¿por qué no le regresa un poquito, don David? A ver si encontramos donde Vicente, no importa que se pase un poco a este video con estas declaraciones de Vicente Fox en Phoenix, Arizona. A ver, ¿qué piensa don Paco Cruz de estas declaraciones de Vicente Fox en Estados Unidos en defensa de Genaro, de Genarco García Luna? A ver si regresamos unos dos minutitos para para que escuche el maestro Francisco Paco Cruz y y nos dé su opinión. Échalo, David. Crímenes por cada cien mil habitantes. Échalo para atrás un poco más. Quien está abajo. Échalo un poquito más para atrás, mi querido David. Por favor, a ver, un minutito, dos más. Cuando tú quieras, échalo. Que haya sido de esa manera. Lo que pasó en México, yo puedo decir que García Luna trabajó conmigo como jefe de policía, no como fiscal o investigador. Como jefe de policía hizo un buen trabajo, un muy buen trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque los los hechos lo confirman. En mi gobierno se alcanzó un crime rate de nueve delitos por cada cien mil habitantes. Así se mide el crimen internacional en cada nación para tener una unidad de medición igual y estandarizada. Entonces, esa unidad de medición es cuántos crímenes por cada cien mil habitantes. Quien está abajo de diez, las naciones que están abajo de diez, Europa, Estados Unidos hoy, no estaba en dos, andaba en dos. Pero quien está abajo de diez es muy aceptable. Estás en muy buena condición. Eres un país seguro. Cuando empiezas a moverte arriba de diez, se empiezan a complicar las cosas. Y las cosas se complican y se complicaron fuertemente cuando el presidente Calderón trae al ejército y lo mete en la lucha contra los carteles. Yo no estuve de acuerdo y mucha gente no estuvo de acuerdo. ¿Qué pasó? Fue como darle un vacazo a un avispero. Salieron todas las avispas. Y yo entregué al país con nueve crímenes por cada cien mil habitantes. Y el primer año de Calderón subió a veintiséis. En un año, tres veces, trescientos por ciento. En la cantidad de crímenes, homicidios y muertes en México. Hoy está en treinta y dos o treinta y cuatro con López Obrador. Es lo peor que hemos tenido. Ciento cincuenta mil muertos en los cinco años que tienen. Ningún gobierno antes llegó a esa cantidad. Nadie. Esto se fue para arriba por esa política de paz. Ahora, ¿qué es la importancia de esto para Estados Unidos? Es que los migrantes se multiplican y vienen más y más y más cuando peor están las cosas en México. Entonces, es indispensable trabajar para que las cosas estén bien en México. ¿Qué quiere decir que estén bien? Uno, empleos, dos, trabajos, buena educación, control del crimen y de la violencia. Eso es que en México esté bien. Si estás bien, no te vienes para acá. Si tienes tu empleo allá, si ganas tu dinero allá, estás bien. Entonces, la solución es tener una democracia muy fuerte en México, que este hombre está destruyendo el Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral, que es ciudadano, no es del gobierno, es de los ciudadanos, lo está destruyendo. Entonces, ¿cómo vamos a tener elecciones libres, elecciones garantizadas, si no existe este instituto? Bueno, pues ahí están las declaraciones de Vicente Fox, dice, no es defensa García Luna, pero fue un caso muy extraño, puro criminal, lo acusó, testificó en lo que es una vil mentira. Pero bueno, ya escuchó gran parte de esto que dijo ayer en Phoenix, Arizona, Vicente Fox, en donde inicia, dijo una campaña para atacar a la cuarta transformación, al presidente Andrés Manuel López Obrador desde Estados Unidos. A ver qué escuchó el maestro Paco Cruz, a lo mejor puede resultar hasta incriminatorio lo que dijo Vicente Fox, de su jefe de policía, Genarco, García Luna, mi querido Paco, el maestro Paco Cruz, de larga trayectoria, autor de libros como García Luna, El Señor de la Muerte, ya está con nosotros para hablar sin censura. Paco, buenos días, Paco, buenos días, Vicente, ¿cómo estás, Toño? Buenos días, mira, no, es que Vicente está salido de la realidad, no ahora, hace mucho, apenas ganó las elecciones, que las ganó bien en dos mil, hay que decirlo, hay que reconocerlo, porque había en la población, en la ciudadanía, que va a las urnas, había una necesidad, una urgencia de cambio, eso lo lleva a la presidencia, pero apenas tomó posesión, se perdió. Vicente Fox Quesada fue otro, fue diferente, fue un hombre que se dedicó a enriquecerse brutalmente, a enriquecer a sus hijastros, y a hacer relaciones públicas, a gobernar para los poderosos, es decir, fue un hombre que nos prometió, ayer te decía, y lo estaba leyendo textual, fíjate, decía él, y prometía hacer menos pendejadas que todos los presidentes anteriores, y se comprometió a echar del PRI, de los pinos al PRI, pero apenas llegó, y llegó a un arreglo con parte de su gabinete, y con Martita, para negociar con el PRI, para cohabitar con el PRI, para fortalecer al PRI, y lo dejó reagruparse a través de los gobernadores, llegó el PRI a tener 19 gobernadores con el panismo, y lo dejó reagruparse, ¿por qué? Porque descubrió las bondades de dejarse seducir por la corrupción, así que fue un hombre que llegó a la presidencia en quiebra, y salió millonario, hay que ver nada más su rancho, hay que ver el centro Fox, y hay que ver a Martita, hay que ver a Martita, y esa fue otra gran traición, Vicente Fox Quesada, que llegó a gobernar primero, nos aclaró que era un co-gobierno, lo dijo él, es una pareja, la pareja presidencial, lo dijo cuando pudo, entonces, bueno, en ese contexto, ¿por qué? ¿Por qué él se siente con confianza para hablar de Genaro García Luna? Bueno, primero, recuerda, porque Felipe Calderón Hinojosa lo perdonó, le perdonó todo lo que había hecho, lo perdonó, ¿por qué? Porque la Agencia Federal de Investigaciones que controlaba Genaro García Luna, y que crea Vicente Fox Quesada, en septiembre de 2001, trabajó para Felipe Calderón Hinojosa, así que una vez que toma Felipe Calderón Hinojosa, posesión como presidente de la república, le perdona a Fox todo, perdona, destruyen documentos, deja que Genaro García Luna, destruya todo lo que había del foxismo, el involucramiento de Martita, porque hay que decirlo, ¿cómo llega Vicente Fox al poder? Bueno, una vez que toma posesión, llega un arreglo Martita, Martita es la que llega un arreglo Genaro García Luna, le entrega, o este, Genaro García Luna le entrega a Martita expedientes de la corrupción del PRI, de la corrupción del PAN, y así pueden negociar con el PRI, y por eso lo perdonan, y vemos como el PRI dobla las manos, doblan las manos los coordinadores en la Cámara de Diputados, que era Mandio Fabio, y en el Senado, doblan las manos los dos, doblan las manos, y Genaro García Luna logra formar un equipo que se va a dedicar a hacer todo el trabajo sucio para Vicente Fox, para Margarita Zavala, y llegado el momento, ese Genaro García Luna trabaja para Felipe Calderón, no para Crid, que era el candidato de Fox, así que por eso se pierden todos los archivos que había sobre Vicente Fox Quesada, sobre el involucramiento de Martita con Genaro García Luna, y se pierde todo, así que le dan oportunidad, Felipe Calderón le da oportunidad de irse con las manos limpias, finalmente Genaro García Luna, ya en control de todo el crimen organizado, para entonces ya lo tenía, en 2005 y 2006, cuando Genaro García Luna se acerca a Felipe Calderón, ya tenía el control de todos los grupos del crimen organizado, ya la DEA sabía, el FBI ya sabía lo que estaba haciendo, y entonces hace, toma, toma Felipe Calderón, una medida que le dicta Genaro García Luna, para destruir todo lo que había, desaparecen a la Agencia Federal de Investigaciones, reconocen ellos que es un fracaso, pero lo que no nos dicen es que la Agencia Federal de Investigaciones se había convertido en una escuela de criminales, en una escuela criminal, así que Vicente Fox logra librarla por la complicidad y la protección que le da Felipe Calderón y Nojosa, entonces, pero ese es uno, mira, segundo, cuando él habla de los delitos, debemos recordar que sí, él en parte tiene razón, en mucha parte tiene razón Vicente Fox Quesada, lo que no nos dice, es que desde esa época había algo que se llama cifra negra en la comisión de delitos, y la cifra negra solo significa una cosa, el número o el porcentaje de delitos y crímenes no denunciados, y en el gobierno de Calderón, y en el gobierno de Fox llegaba a noventa y tres punto siete más o menos, esa era la cifra negra, así que siempre vemos más abajo, sí, porque noventa y tres por ciento, casi noventa y cuatro por ciento de los crímenes y delitos no se denunciaban, pues sí, nos puede hablar bonito, pero hay, ahí están las estadísticas, hay que ir, no es algo que yo me esté inventando de la nada, no, en los gobiernos de Calderón y de Fox había una cifra negra, este, criminal, verdaderamente noventa y siete por ciento de delitos, no sé, noventa y siete punto tres, noventa y siete punto cuatro, no se denunciaba, entonces ese es el verdadero Fox, que nos está ocultando, que siempre fue tramposo, que fue muy mentiroso, mira, Vicente Fox Quesada fue un artista, se vendió como un personaje que iba a impulsar la democracia, no la impulsó, se amafió con el PRI, se amafió con todos los líderes de PRIistas, incluso con Roberto Madrazo Pintado, se amafió con ellos, les dio oportunidad de sobrevivir y así llegaron a un acuerdo no escrito claramente de cogobernar el país, además de que él cogobernaba con Martita, este, o sea, algún Jiménez, ese es el verdadero rostro de Fox, así que hoy está salido de la realidad, está haciendo trabajo para instituciones que ellos crearon, que trabajan a través de cuotas, que es el INE, que es el INAI, y que también, mira, y que también es parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo vemos hoy así, pero ese es el verdadero Fox.